Un joven artista ofrece sus obras con una técnica especial que espera que sea más que una simple pintura. Veamos de qué se trata. Germán Alfonso Cataño es un artista de corazón. Asegura que su inspiración es divina, pues el encuentro con Dios le ha llevado a aprender el arte de pintar, primero como una terapia y ahora como una pasión. Y también, pues entonces me dijeron tienes que ir a terapia para la pintura, para que esté tu cuerpo mejor y sientas más tranquilidad y te vayas relajando en la vida y tranquilizando. Entonces, bueno, fui a clases de pintura, entonces fui a clases de pintura y el profesor me comenzó a guiar, pinté así, haga esto, entonces yo comencé a hacer unas rayas y a base de eso se las mostré a él, muy bonitas, una raya. Entonces, yo no sabía cómo mirarlas al principio. Y se las mostré al profesor y me dijo, bueno, haz esto así, me comenzó a guiar y ahí salió lo que yo hago. Sus pinturas no tienen un significado explícito, pues asegura que puede generar diferentes sensaciones entre quienes la ven. Lo que quiero es que también los críticos, artistas, pintores, críticos de arte, pues los miren y a base de eso conceptualizar este arte, porque la verdad no tenemos un concepto. Sabemos que es arte abstracto, pero no sabemos cómo conceptualizarlo, es decir, a qué estilo pertenece, si es uno nuevo, porque, aunque bueno, si es uno nuevo, pero no sabemos cómo conceptualizarlo ni nada. Entonces necesitamos más mentes creativas, más capacidad mental para poder conceptualizar eso en palabras, ideas y cosas así. Incluso asegura que sus pinturas pueden tener efectos de uso terapéutico. ¿En qué puede servir? Puede servir en la medicina, puede servir también en la ciencia, y no sé en qué otras disciplinas también. Germán ya ha expuesto sus obras en diferentes salas y espera que le sigan a través de sus redes sociales y opine sobre sus pinturas y las sensaciones que les produce verlas. ¡Gracias! 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 Gracias.